Música Me encanta empezar con esta canción Hola, hola a todos, soy Chevy Tarnus y bienvenidos de nuevo al Crusader Kings 2 Con la serie de personajes históricos Capítulo número 6 con Manuel, el Lisiado El Medas, el grande Pero ahora resulta que es el Lisiado porque es Cojo Creo que se quedó Cojo, sí, ha causado una enfermedad y tiene aquí una estupenda cicatriz Bueno, 35 años y hemos vuelto de nuevo a la serie Ahora que la semana pasada, pues como cayó el lunes, cayó Navidad y tal Pues no hubo capítulo Ya estamos en 2018, muchas felicidades Bueno, feliz año nuevo a todos Espero que os lo pasaseis muy bien esta noche anterior Y espero que tengáis suficientes fuerzas para seguir viendo la serie del Crusader Kings 2 Y espero que me sigáis siguiendo y dándome el amor que tanto me gusta Que me dais Y bueno, vamos a seguir Recordad que entramos un... si os acordáis Entramos en una rebelión Una rebelión que, bueno Que se rebelaron Es que por tener más poder el Congreso El Consejo Y Abeno va a decir una cosa curiosa, ¿no? Que resulta que, claro Ellos ven que el emperador tiene demasiado poder Y eso debe cambiar Y me dice, a ver si el codicioso voy a ser yo ¿Cómo voy a ser yo el codicioso? ¿Me están matando estos? Correcto Y nosotros vamos a atacar En cuanto ellos hayan acabado Mi señor, creo que puedo perseguir A amenazar el visado Vamos a esperar a que se mueran Venga, vamos Ya está Imploro Vale, estuendo Así me gusta Vamos a avanzar ya Que van a perder ya estos Y ahora nosotros vamos a acabar con estos 3000 Que aún están debilitados del combate Otro territorio que hemos tomado Vamos a seguir avanzando Donde he ido a nuestra esposa de guerra Discutiendo sobre nuestros pueblos Que tengan común Sugiero un pacto de una agresión ¿Este quién es? ¿Este es el de Bretaña? Mezquino Sí De una idea maravillosa Pues vale Un pacto de una agresión contigo, niño Pues, ¿qué quieres que te diga? No, es que estoy ocupado En otros tejemanejes Bueno, aquí van a ser machacados Una hija Gertrude Ahí del Gertrude De nombre Teognosia La tenemos aquí De momento Nuestro heredero sigue siendo El príncipe Macarios Mi médico Joder Tienes que salvarla Sálvala Madre mía, que desastre De momento Yo no estoy en guerra con Con esto Lo que hay que hacer es acabar con los Espera Que este, que trama Proponemos que Pausa ¿Quién eres? Mi sobrina Se case con El príncipe de Rus Mi sobrina Que es Hija de mi hermano Que le gusta el brócoli Ah no, que es quisquillosa Acepto ¿Eres el heredero? Heredero al condado De De Pynch Pero el heredero de esto Madre mía Pero cuánto Y luego dicen de mí Que se mueran Cuestión de que se vayan muriendo Los otros Que en esta fecha Bien podría ser El tratamiento Funcionado Estupendo Magnífico Maravilloso Noticias de China Hombre Ya ha vuelto a aparecer Tras años de guerra constante Y batallas en las que participaron Cientos de miles de soldados Los ejércitos veteranos de China Logra finalmente ganar La batalla decisiva Cerca de Dantong Se mató Al Khan Mongol Y sus guardias Queixin murieron Hasta el último mundo Cuidado con el dragón de oriente ¿Qué me estás comentando, Dinero? ¿Y qué? ¿Me afecta a mí en algo? ¿Qué afecta esto a los gorgonis? A ver ¿Qué me afecta esto a mí? Estos son indios Y estos son Budistas ¿Qué me afecta algo a mí esto? Reino de Chia Ah O vale ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa, negro? La ingeniería de la fúrdula Espera, va a ver Por más que el príncipe Naca Nacuelo Y la Hab de Abyssinia Y Eine con ¿Este quién es? Es mi sobrina Hmm Mi sobrina Que es hija de Mi hermano Iscagios Que tiene cáncer Por desgracia Heredero del reino Abyssinia Bueno, acepto Hay que establecer Relaciones Hombre Pero a ver Abyssinia Tiene poder Sí, bueno Tiene bastante poder No nos vamos a engañar Vale A ver si tomamos esto Ya de una vez 82% Deberíamos derrotar Algún ejército Aquí me van a machacar Estas fuerzas Y yo no voy a poder Hacer nada para evitarlo Aunque tiene una Palinización Bastante fuerte No hay refuerzos Ahora mismo, ¿no? Para enviar Y mis otros ejércitos Están tope lejos Y aquí si los disuelvo Morirán más Teodulos Defende con honor Tu posición Claro, tope, campeón ¿Crees que vas a ganar? No Bueno Se te recordará con honor ¿Puedes tomar ya la Atenas? Por favor Otra vez Capesinos A ver Uno De uno en uno Por favor Ah, que aún no hemos tomado Atenas Venga, va Tomemos Atenas Por favor Retírate O donde sea Retírate Retirada Venga Venga Venga, han sido derrotados Vale 86%, solo 86% Hay que acabar con ese ejército Pero bien Eh, no Por aquí Por aquí Atacaremos A este ejército Porque es que hay que acabar con ellos igualmente Ya sea ahora o de más tarde Hay que acabar con ellos Bueno, vosotros retiraos No pasa nada Son Menos de Mil hombres Que como si Que me los están poniendo huevo Porque se están acercando A donde tengo La mayoría de las tropas Así que Sin problemas Ah, no ¿Ves? Como se retira Si es que Venga Se leuca Que también caiga 92% Vale Ejército está preparado Asediad Tomad aquí Atacaron el campamento Los hidratadores Mierda Esto ya no me gusta tanto ¿Ves? No, no Yo creo que sí Que se van a acercar Van a acercarse Y van a recibir ahí Un tratamiento Y quedamos con estos de aquí Al fin y al cabo Por algo estoy pagando mercenarios La compañía de sombrerito Que vaya Vaya cachondeído Con el Con el nombre Es verdad O sea Me ganaron con ese nombre Victoria Victoria Venga Vamos a repartir Esto Ofrecer paz Hacer cumplir peticiones Fuera Ya Ya veremos Que hacemos con estos Y ofrecer paz Aquí también Venga Enviar Aceptamos A ver Muchacho 25 años Nefios Tenías una vida Por delante Eras joven Quizás atractivo Pero no me gustan Los líderes Así que Hasta luego Y aquí Vamos a disolver El ejército Y los mercenarios Y aquí también Lo mismo Ahí Juntado todo Y disolvemos ya Todos los remanentes Y ahora solo quedan Pues los Las tropas ¿No? Digamos El séquito Pequeñito Y hemos acabado Por fin Con la rebelión Y ahora sí Ya por fin A ver si nos podemos Cuántas veces he dicho Por fin Nos podemos poner en Y al joven Le voy a desordenar Sobre todo monedas Debería ayudarla A dirigir el camino correcto Se vuelve diligente Gana el rasgo avaricioso Y pierde el rasgo De quisquilloso Administración Modificación Debería ayudarla aquí Para el camino correcto Vale Aquí Declarar guerra Reclamar rasgia De facto Este sería nuestro objetivo Vamos a esperar Un momento ¿No tiene aliados? Pactos Tiene un pacto De una agresión Con su cónyuge Ducado de rasgia Vale Duque y yo Mi cómplice Me informan Que nuestros hombres Ya están dentro de prisión Donde se encuentran Estrategos Alexios Ah es verdad Que yo lo quería matar Pero claro Ahora ya está encerrado Mis complots Y prisioneros Tengo un montón Estrategos Atenas El alcalde El Veira Duque de Carmonia Prisionero del imperio Mi envía de tirana Mis esfuerzos Por llegar a la energía En convertida población No ha ido bien Vale Creo que he podido aprovechar Un poco La guía de algunas Emisarias de experiencia Ser beneficioso Hace más Gana el rasgo aplicado Y gana el rasgo estresado Bueno No tampoco te estreses tanto Hola Hola ¿Quién es el padre? No ya Una bastardase ¿Quién es el duque David? De Tesalonia La madre que lo trajo Un bastardo de mi corte Bueno Enchufo Y como la envío A Visinia Tampoco Me da un poco igual Hombre Por fin Correcto El duque de Siabonte El duque Alexios Siabonte A ver Un momento Porque esto Lo más seguro Es que tenga que dárselo A alguien Nikia Ah Pero soy yo El El de esto ¿No? Así que Bueno Pero tengo que dárselo A alguien Porque si no Van a empezar aquí Todos Es que tienes Muchos educados Es que nadie te quiere Es que no sé cuántos Bueno Este me ama Además de educados Mantenidos Sí Bueno No pero tengo Este territorio Es lo que hay Y el ducado de Likia El condado de Likia Ah no Este es el condado Yo quería el ducado Chico Me he equivocado Ducado de Siabonte Es que solo tiene El condado de Likia Pues ya está Es lo que hay La vida es dura Pero Que no me toque las narices ¿Cómo va el tema De esto? Bueno Levas unas dos mil y pico Vamos a esperar Un poquito Vamos a acumular Algo de dinero Y a ver Vamos a ver Tema facciones ¿Qué pasa tío? ¿Qué tramas? Mi sobrino Es que mi propia sangre Mi propia sangre Es que es increíble Y aquí Tenemos complots Y tal Pues si los enviaran Macario Seleccionado Uy ¿Alguien quiere matarlo? ¿Quién quiere matarlo? ¿Qué haces? Eres tonta ¿Tú quieres morir? Enfermedad grave Tenía algo Bueno, da igual Esta no ¿Alguien más quiere matar a mi hijo? Ah, vale Que es que no se había Que no me entere yo Es que empiezo a reventar cabezas A mi hijo No se le toca A mi hijo No se le toca Bueno, pues chantajear al vasallo Me parece estupendo El tema de séquito 250 Sí, sí No te preocupes Mientras no me toques las narices No sé Podemos reclutar más Más tropas Prometidos pueden casarse Pues que se casen Madre mía Vaya percal te ha tocado Bueno, llévate a tu Es que miró la amante El destino y sonríe Mi esposa está Otra vez embarazada Embarazada Anda que también Tiene una bastarda Sí, sí Y la sigue aceptando Pero bueno Aquí Cada loco con su tema Vamos a mandar Esto aquí Vamos bien de dinero Vamos muy bien de dinero Bueno, vamos a tomar Raskia Antes de Terminar con esto A ver Por aquí A ver si avanzan ya Y que hacemos Levantamos Este ejército Uy, que se me va Quieto El pobla El Por ocho turqueso Vale Estupendo Perdonad Que me acaba de sonar El móvil Ya está A ver Que hacemos ya Atacamos ya ¿No? Ok, venga va Donación reciente Estudiante Ha jugado En la estrategia Centro de estudios Monástico Echando texto sagrado Estupendo Me parece Magnífico Pero Reclamar Raskia De facto Obligar Vasallaje Ahora El ducado De Egeas A ver Este sí que hay que quitarlo Porque yo no tengo ninguna De las Egeas ¿Verdad? Como ya veía que te vayas a poner un poco tenso Te doy el ducado De Egeas Venga Incluyo títulos menores Es débil Es débil Si te vas a morir igual Venga Vamos a declarar La guerra Una vez Aquí Declar guerra Reclamar Raskia De facto Cuando aclamos la guerra Si gana A la vasalla Sí Esta es Enviamos Levantamos la leva De aquí 3000 hombres Me parecen pocos Y levantaré mis levas personales Para que no haya conflictos Del palo Aquí están enviando tropas Estos no creo que hagan falta Bueno Mándalos por si acaso Tengo que mejorar La infraestructura Establos Pueblo del castillo Campo de entrenamiento Madre mía Establos Más caballería Impuestos Caballería ligera Caballería pesada Es que 600 y pico Mucho Unos establos Vamos a enviar Las tropas Vamos a avanzar Un poco más rápido Por favor Ya se ha muerto Conde Pablo Es de Galatia Heredador Con todo esto Murió en un accidente En circunstancias Sospechosas Vaya Vaya Bueno Tampoco me afecta Demasiado Esto Así que vamos a Embandar por aquí Y por aquí Vamos a juntar Tropas también Eh Pablos Este aquí Y ¿Dónde está El de la guardia Varega? No hay guardia No hay guardia Varega No hay guardia Esto Comita Macho Madre mía Vale Junta a tropas Juntate con la milicia De Bolonia Y atacáis Y así Y así nos hacemos Con el control De esto Mientras que el ejército Gordo Mío Sería La capital Elysia Elysia Y Basilia Y Gertrude De nombre Teo Quistos Correcto No creo que le importe Debería Eh Tampoco No es que Joder Cien hombres En serio Solo me puedes mandar Cien miserables hombres Mándame ¿Ves? Esto es una milicia No es la mierda Que me acabas de sacar Por favor Uy Mi esposa Basili He notado que ha perdido Peso y sufre Episodos Absolutamente Intenso Trata al médico De la corte Venga Ahí 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 Mal asunto Muy Mal asunto Vale Solo tenemos que acabar Con esto Ya está Vale Tenemos los tropas Suficientes Aceptamos Lanzamos un ataque Veo de tropas Que se está moviendo A esta posición Ah bueno Que se van Vale Estupendo Asaltamos Porque no tienen tropas Por el flanco También se están aplastando El duque de Piros Ha declarado la guerra Al sultán No sé cuántos Invasores Elidad La arenía Del lanquearche Del barón Teo Vaya hombre Vale Espera un momento Vamos a acabar De esta guerra A ver Quien podemos nombrar Varón Si tenemos algún Algún soldado Así Que me Algún valiente muchacho Vale Mujer Mujer Hijo Médico Protostator Si es un valiente guerrero Tenéis unos stats Muy malos Pero os voy a nombrar Varón De Blacherat Este Venga Enviar Felicidades Vale Vamos a acabar Con su ejército ¿A dónde se dirige? Nicópolis Sigue avanzando Sigue persiguiéndoles Estupendo Los prometidos Pueden casarse Esta es mi Mi sobrina Bueno No está mal Muy bien Buenos stats Te vas a quejar Que sí Que sí Ya lo he hecho Que sí Acepto Vamos a perseguir Los remanentes De Raskia 89 Atacaremos Hum No creo que sea Una provincia muy rica Pero bueno Bueno 10 pertrecho 10 camas No está malo Hombre Tienen hospitales Cuidado Que ya es más De lo que pueden decir Muchos territorios ¿Dónde vas tío? Joder Yo no te persigo Tan al norte Me voy a quedar En la frontera Revuelta de Rum Ostras Ahora sería buen momento Para volver a atacar a Rum Ahora cuando quedemos Con Raskia Lo miramos Ahora el Ducado de Atenas Joder A ver El Ducado de Atenas Es para el Ducado de Atenas Ya, ya sé que me odias a muerte ¿Por qué me odias por teniendo el título? Que ya, ya Un momento Ducado de Atenas Venga De Palazón Enviar Creo que tengo un título de más No Joder El Ducado de Atenas A ver No te llevas muy bien Conmigo Esto puede cambiar Un ratito de Hacendado Ducado de Acaia Venga Ya está No hace falta que os mosqueéis Aquí tan contentos No hace falta que os mosqueéis tanto El de Gerson Sí Es el mío Te jodes Se la corona El de Tracia Sí Y el de Patagonia Este El de Patagonia Es que los territorios son míos No sé que os pica Ah Hola ¿Por dónde se han colado? Bueno Pues por aquí Que también parece muy nuevos Por Virlan Nos han Virlado Ah Qué chiste Muy bien Ahora sí ¿Ves? Ahora sí que estás haciendo Tu puñete de trabajo Y venga Vamos a ofrecer paz A hacer compilipeticiones Venga El Imperio Bizantino Ganó Y el suyo Así que no pasa nada Sigues conservando el título Pero ahora Formas parte de mí Y vamos a disolver Estas levas también Esto lo vamos a mandar aquí Y pronto te voy a mandar con Esta hombre Esta Ah no Si son ortodoxos también Empezamos con los pactos defensivos Juego de Duca de Moesia A ver Aceptamos El Duca de Moesia Tiene que ser de Moesia Ah Aquí es que Moesia soy yo La mayoría de los territorios son míos Y lo justo sería que me lo quedase yo Eh espera Ah no Claro Moesia Porque no tiene descendencia Vale 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 Sí Tengo que dar territorios Pero eso será en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Le podéis dejar un like Es un video Suscribiros al canal Para seguir viendo Más de los personajes históricos Está aguantando bastante El joven Manuel Bueno ya no tan joven Tiene 38 años Pero aún así Tiene mucho recorrido Y sobre todo Tenemos mucho imperio Por conquistar En el siguiente capítulo Si todo va bien Antes de repartir Bueno no Es que ahora estoy amenazado Habrá que esperar un poquito Pero a ver si nos podemos volver a llevar rum Y así Eh Volver a Bueno no Para llegar a los Territorios originales del Imperio Izantino Tendría que llegar mucho más Pero bueno Conquistar toda Anatolia Iría muy bien Pero eso será En otros capítulos Hasta la próxima ¡Gracias!